Doctora, gracias por atendernos. Muy buen día. ¿Cómo está usted? La vemos pero no la escuchamos, doctora. En un segundito vamos a poder tomar bien seguramente ya el contacto. Usted habilita su audio y nosotros vamos a poder escucharla. Porque venimos de una... No sé si es sorpresa, ¿no? Pero lo que fueron las declaraciones de la mamá de Chano, que las pusimos aquí en la pantalla, nos generó mucha tristeza sobre todas las cosas, muchas angustias de muchas familias que piden por la modificación de la ley de salud mental. La mamá de Chano, Rodi, decía, no puedo más. Vengo a escucharlos a ustedes a ver qué me dicen, cómo me ayudan, porque esto lo hizo ante los senadores, pidiendo ayuda, literalmente, como dice que también pide su hijo casi de manera permanente, ¿no? Ayuda. Fue invitada al Senado de la Nación para contar un poco cuál era su situación, porque hay varios senadores que quieren saber qué pasa con esta ley y qué cambios necesita realmente la ley de salud mental. Porque, entre otras cosas, hoy, para internarlo, por ejemplo, a una persona, se necesita... El consentimiento. El consentimiento, ¿no? Y la mamá de Chano decía, yo pedía, por favor, que se lo llevaran, y él no estaba en condiciones de dar el consentimiento, pero era lo que se necesitaba. Ahora sí, la escuchamos a la doctora Elizabeth Liberal. Doctora, gracias una vez más por atendernos. Buen día. No, buenos días a todos ustedes y gracias por permitirme... Me parece aclarar algunos puntos con respecto a la ley de salud mental. A ver. Lo primero, la ley de salud mental, digo, trajo aparejado y puso muy en evidencia la discriminación y la estigmatización que había con todas las personas con adicciones, con consumo problemático. Pensemos que puede ser un familiar, un amigo. Primero, entiendo el desconsuelo, la desesperación de la mamá de Chano, porque realmente comprendo que es una problemática muy compleja. Pero cuando ella hace referencia al artículo 20, el artículo 20 dice específicamente que se pueden hacer internaciones involuntarias. Es más, acá la hacemos en todos los lugares. En hospitales generales es más difícil, depende de las características, pero si no contamos con los hospitales monovalentes. Entonces, me llama la atención porque no es algo que uno tiene que ir a un juzgado y pedir una autorización. No. Uno lleva a esta persona en forma involuntaria, ahí la ve el equipo y puede ser internada en forma involuntaria. Pero a ver si lo entiendo, porque también me llegó un mensaje de una persona que nos comentaba que, por ejemplo, aquí en Mendoza es esto, ¿no? Que tuvo que pedir una perimetral para que no se acercara a esta persona porque no tenía manera de conseguir que lo internaran. Un joven que tiene problemas de adicciones, bueno, lamentablemente lo llevaba a un episodio de violencia en un entorno familiar. Me decía, lamentablemente tuve que pedir una perimetral para que no se acercara porque no tengo cómo internarlo. Usted dice que sí existe de esa manera. Por supuesto que existe. Es más, si ustedes hicieran un recorrido hoy por las dos instituciones monovalentes o por otros lugares en hospitales mismos, hospitales generales, porque lo que trajo aparejado la ley muy bueno, que es lo que nosotros hemos trabajado en todo este tiempo de gestión, con mucho apoyo del Ministerio, es justamente hablar de una salud integral. Hasta hace unos años nosotros teníamos salud física y salud mental que era como una cuestión de exclusión donde se los ubicaba en otros lugares. Hoy en todos los hospitales hay servicios de equipos interdisciplinarios con camas de internación. Y si no, hagan una recorrida por el mismo hospital central, el mismo hospital lago. Tenemos en distintos hospitales de las distintas regiones. O sea, lo que se ha abierto fue mayor posibilidad para internar a las personas en un hospital general que es para mí un logro muy importante porque podemos entender al sujeto como una sola unidad, una salud integral, no separado. Hago la aclaración que todavía hay cuadros y padecimientos mentales que no pueden quizás estar en un hospital general. Para eso contamos con los monovalentes. Claro, claro. Y aclaro que durante la pandemia realmente estuvieron a la altura de las circunstancias. Pero realmente me llama la atención. Lo que pasa es que la problemática de adicciones es muy compleja. Algo que también trajo aparejado la ley, y eso lo quiero recalcar. Pensamos que las adicciones estaban antes en el área más de seguridad y se los veía como delincuentes, ¿no? Desde hace unos años la persona con este problema está en el ámbito de la salud. Todas las crisis y las intoxicaciones llegan a los hospitales generales. Y ahí se valora. Si necesita un tiempo más de internación va un monovalente, y si no, a una residencia. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, son problemas específicamente en el consumo que necesitamos. Trabajar mucho con la familia, muchísimo. Es más, aprovecho para hablar a la audiencia, si tienen algún conocido con este problema. Que puedan acercarse a algún centro de salud que ahí se le va a indicar, o un hospital más cerca, en donde tenemos centros preventivos de adicciones distribuidos por la provincia, en donde muchas veces lo que se hace es empezar a trabajar con la familia para saber cómo tratar a la persona con este padecimiento. Porque no es fácil. No es fácil para nada. Pero también entender, también hay que entender que hay una parte y un momento que necesitamos que esa persona también esté de acuerdo con ser ayudada, ¿no? Doctora, y yendo al caso puntual de Chano, lo pongo como ejemplo porque justamente fue su mamá la que brindó el testimonio. Cuando llega, la mamá llama, cuenta a ella en detalle, ¿no? Que primero llama a los doctores, digamos, después llama a la policía, al 911, porque son los mismos doctores los que le preguntan si estaba dispuesta a llamar al 911. Llama, bueno, cuenta que la atienden muy mal, en ese caso desde el 911, y se encuentra con ese episodio. ¿Qué tiene que pasar ahí en donde ella dice, yo pedía que le pusieran un chaleco de seguridad y se lo llevaran? ¿Con eso alcanza? ¿O hace falta, por ejemplo, que, no sé, el papá, si estuviera presente también, dé la autorización? ¿Cómo funciona en ese momento de crisis total? Funciona, a ver, y eso sí es importante, uno puede llevar a esta persona que está con el problema a un hospital, a una institución, pero, a ver, ahí es el equipo el que va a decidir si se necesita la internación o no. La mayoría de las veces, por supuesto, si está en riesgo a cierto inminente, lo van a internar. Y después este mismo equipo va haciendo el pedido al juez. Ahora, usted me dice el caso de alguien que está con una crisis severa, que realmente no pueden llevarlo por sola a la familia. Bueno, en esos casos se hace inmediatamente un llamado al 911, si se necesita, para trasladarlo simplemente. Y ahí el equipo va a evaluar. Lo que ya no se puede hacer, y eso lo aclaro, es que antes la familia, en determinados momentos, podía hablar que lo internen y a la persona no tenía ningún derecho y era dejada internada. Hoy, de alguna forma, no es que se necesite el consentimiento de la persona, pero es el equipo de salud. Ya no es tampoco ni la justicia ni la familia. Es el equipo de salud el que evalúa si se necesita internación. Esto también tiene que ver con los derechos de ese sujeto, porque nosotros, y en eso se ha hecho un censo, se ha hecho un trabajo, y se han visto, no ahora, porque ha ido cambiando mucho, y sobre todo en Mendoza. En Mendoza trabajamos muy bien con toda esta temática, pero quedaban años en una institución. Años. Entonces, realmente hay que ver también, ser en eso muy criteriosos, ¿no? Bien. Agustina. Doctora, entiendo entonces, por lo que usted manifiesta, que la ley que tenemos actualmente en el país sobre salud mental no debiera ser modificada. No, en todo caso, es mi opinión personal. Debiera ser, tener más presupuesto para ser más aplicada con todas las necesidades que tiene. Porque la ley, imaginemos, y yo que he trabajado en hospital, lo digo con conciencia de haberlo vivido. El paciente entraba a alguna institución y era el vicioso, el borracho, no había esta conciencia de salud que se tiene con las personas con padecimiento mental, con consumo. La ley trajo una mirada diferente. Es un nuevo paradigma. Lo que sí digo, y es real, que llevamos varios años, acá en Mendoza siempre trabajamos más que nada por una salud integral. O sea, que todos los hospitales tuvieran equipos para trabajar en la parte de salud mental junto con la física. Pero me parece que lo que se necesita, porque la ley lo que promueve es mucho más dispositivos intermedios, poder trabajar con mayor presupuesto, presupuesto. Entonces, mi opinión, creo que la ley y el espíritu de la ley, por supuesto que pueden ser discutidas muchos puntos. No es que me resisto, ni soy un extremista fundamentalista que dice todo esto es maravilloso. Estamos abiertos a discutirlo, pero lo que yo creo que realmente el espíritu de la ley, cuando dice que las personas con padecimiento mental son sujetos de derechos, me parece y los subrayo, porque yo he vivido épocas donde se los ha discriminado y se los ha estigmatizado enormemente. ¿Y quién no tiene un familiar, un amigo, un pariente que ha pasado por una situación difícil? Sí, sí, son temas muy sensibles, muy difíciles también de sobrellevar. Muy, muy complejos, sin lugar a dudas. Es muy difícil, y eso yo lo entiendo, es muy difícil. Son patologías crónicas, no es que uno ni siquiera pensar que con una internación esa persona va a salir diferente. Claro. Las internaciones son necesarias, pero también es más necesario que pueda hacer un trabajo ambulatorio, acompañado por la familia, hasta que realmente él entienda que él necesita ayuda. Claro, claro. Eso también es fundamental, sí, claro, que tenga del otro lado el deseo de tener ayuda totalmente. Agu, ¿te queda algo más? La última, muy cortita, si han crecido en los últimos meses o en los últimos años la cantidad de personas que deben ser internadas por una problemática de adicciones. A ver, la pregunta sería si ha crecido el consumo en todo caso, porque depende de eso. Claro, la internación. La evolución. Y sí, ha crecido. Lo que dejó la pandemia con el aislamiento fundamentalmente es que crecieron y justamente crecieron las drogas más legales, como el alcohol, el cigarrillo. Claro, qué pena. Doctora, le agradecemos mucho, ha sido muy clara. Indudablemente está bueno también poner estos temas sobre la mesa, claramente es necesario. Yo creo que sí. Y abrir más lugares de debate sobre la ley me parece que es importante, donde también pongamos a los usuarios para poder debatir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muy amable. La doctora Elizabeth Liberal, directora de Salud Mental y Adicciones aquí en la provincia de Mendoza.